Vámonos con Mayra. Mayra Pérez, nuestra sección de manualidades. Adelante. Bueno, pues Marita, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Ya estuvimos platicando por ahí porque vamos a hacer el día de hoy. Este, a ver, dinos tú porque yo no quiero volver a caer en el mismo chiste de hace rato. Sí, es una bolsita, es una estucha para los colores, lápices, ahora que ya estamos en el regreso a clases. Así es. Ya los chicos de bachillerato, carreras, ya entraron esta semana. Entonces, ya está oliendo a regreso clases. Los chicos de la primaria y demás niveles educativos también están próximos a entrar. Entonces, vamos a hacer con el resto de nuestro jeans. ¿Te acuerdas que habíamos utilizado la parte superior? Ahí la tengo. Ya todavía yo tengo ahí guardado mis tiliches ahí en la casa. Entonces, para que vean que se puede utilizar hasta el último pedacito de ese jean. Con la parte inferior, que es la parte de las piernas, la vamos a utilizar de una manera muy sencilla y, claro, muy económica. Vamos a utilizar un cierre reforzado de 20 centímetros. Vamos a utilizar precisamente de esa pierna un rectángulo de 26 centímetros más o menos de ancho por 30 de largo. Yo lo que hice fue dejar así doblada la pierna como estaba y trazar el rectángulo solamente la mitad, que sería 24, 26 centímetros de ancho por 15. ¿Qué voy a hacer? Lo corto porque lo dejé más amplio que nuestro cierre para dar el espacio hacia las costuras. Muy bien. Para que nuestro cierre tenga un acabado realmente profesional y nos vea mucho más bonito, en los extremos vamos a poner un rectángulo de aproximadamente 5 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, que es lo del cierre y le vamos a envolver precisamente cada uno de los extremos, ¿sí? Perfecto. Antes de coser los costados de nuestra bolsita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decorar ya sea con parches. Aquí lo tengo yo aquí con parches, cintas, listones, listones decorados. Hay mucha manera de decorarlo y hacerlo personal al gusto de los niños, de las chicas, de los chicos. Tú es su artista preferido. Exactamente. Aquí puede ser los parches ahorita están súper de moda. Hay de muchos modelos de lentejuela, bordado, etc. Entonces, antes de pegar todo el resto de nuestro material, lo vamos a decorar, ¿sale? Le vamos a dar el frente a nuestra bolsita, a nuestro rectángulo. Ya que lo tenemos decorado, entonces sí le vamos a coser igual a mano o puede ser con la máquina nuestro cierre. ¿Qué vamos a hacer para que nos quede bien centrado el cierre? El cierre lo vamos a doblar a la mitad y con un kiss o con una pequeña marquita con lápiz le marcamos la mitad y de la misma manera el lado ancho de nuestro rectángulo lo vamos a doblar a la mitad y le vamos a poner una marca ahí. Entonces, vamos a hacer coincidir ambas marquitas y vamos a empezar a coser cada extremo de nuestro cierre. Pues está muy fácil porque tienes mezclilla en tu casa. Exactamente. Todo el pantalón que ya no se van a poner, que aunque se lo pongan todos descocidos, rotos. Exactamente. Los pantalones que ya no nos quedan a algunos. A veces traen así los pantalones. Mira, es que exactamente, precisamente para darles acabado que estamos usando ahorita, la costura regularmente la vemos por dentro de los estuches. Hoy se la dejé por fuera, precisamente para dejarle este deshilado que está muy a la moda. Es como barbitas. Le vamos a llamar, son las barbas de la lapicera. Exactamente. Muy padre, ya es lo que quieres poner. Exactamente, y sabes qué, son 5, 7 pesos del cierre y fue todo lo que gastaste. Todo lo demás lo tenemos de verdad en la casa, de una manera muy económica. Hasta cosmetiqueras, qué barbaridad. Exactamente. Para todos sirven. Sin tanto tiliche. Muy bien, Maya. Claro que sí. ¿A qué teléfono se pueden dirigir contigo? Al 33, 34, 79, 99, 56. Estoy dando cursos también de manualidades de creatividad para chicos. Si gustan, háganse su grupito de 5, 6 mamás, jovencitos. Voy y les doy su taller. Tengo varios temas a disponibilidad. Perfecto. Gracias, Mayra. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Felicidades. Gracias.